Agustin Siempre la salida que nunca puedas olvidar Eres el norte de mi vida Primera luz que al despertar cada mañana me ilumina Que me descubra como un sol cuando me miras Y que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que me regala y me acompaña cada día Que me descubra como un sol cuando me miras Que pinta mi cielo azul, me hace saber que eres tú Que tenga suerte en la paciencia Le quédate siempre aquí en mi historia Que me recibas a mi vuelta y que me perdones tantas despedidas En la letra de una canción encuentres siempre la alegría Que nunca puedas olvidar que eres el norte de mi vida Primera luz que al despertar cada mañana me ilumina Que me descubra como un sol cuando me miras Lo que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que me regala y me acompaña cada día Que me descubra como un sol cuando me miras Que me pinta mi cielo azul, me ha pintado el cielo azul Me ha dado el saber que eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Que ya solo tú eres mi primera luz Que al despertar cada mañana me ilumina Que me descubra como un sol cuando me miras Lo que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que me regala y me acompaña cada día Que me descubra como un sol cuando me miras Que me descubra como un sol cuando me miras Que me pinta mi cielo azul, me ha pensado que eres tú ¡Gracias!